Villa Carlos Paz nos encontramos en el Golden con las chicas super escandalosas, con la dirección de Joana Neto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Las chicas super escandalosas, que se la van a bremir ayer, sí, es una comedia super cordobesa. Bien, cuéntenle, ¿dónde está esta comedia super cordobesa? En el de... ¿Para todas las familias o tiene algunas cositas picarescas? Eh, tiene unas cosas... ¿Cómo se puede decir? No, la verdad, podemos decir que tiene algunas cosas un poco golosas, como diría yo. Que bueno, tiene cierto condimento picante cordobés, así que no es muy recomendable para todos los niños, pero lo que sí es seguro... ¿A partir de qué edad? ¿10 años? ¿15? ¿18? Sí, 14 para arriba, 14 para arriba. Pero lo que sí es cierto es que se van a divertir muchísimo con todo el elenco y que la van a pasar muy bien. Además de los chistes, también tiene su historia. Un día baila yo sin tosar...